Para empezar el día Buenos días, lunes 27 de mayo, tiempo de la información para empezar el día con Mega Noticias TBC. Josefa González Blanco presentó su renuncia el sábado a la Semarnat, luego de haber provocado el viernes el retraso del despegue de un vuelo comercial. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció esta mañana que Víctor Manuel Robledo será el nuevo titular. En Gilotepec, Estado de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no se dejará chantajear en la compra de medicamentos. Al acusar que está siendo presionado para que el gobierno siga comprando las mismas 10 empresas que contrataron las administraciones pasadas. Los cuerpos de ocho personas con visibles huellas de tortura fueron hallados de una camioneta, abandonada frente a una propiedad del gobernador Héctor Astudillo, en Chilpancingo. El vehículo con los cuerpos sin vida fue remorcado hacia las instalaciones del servicio médico forense local. La noche de este domingo reportaron varios municipios de Michoacán el avistamiento de un objeto no identificado en el cielo, el cual posteriormente cayó y cimbró parte del municipio de Uruapan, sin que se registraran lesionados. Al parecer se trata de basura espacial, sin embargo no hay comunicado oficial por parte de autoridades. Un sismo de ocho grados Richter sacudió a la región de Loreto en Perú, dejando como saldo a Stauron muertos y uns heridos. El presidente Martín Vizcarra acudió a la zona a realizar una evaluación. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias TVC.